¿Qué es el proyecto emitido en el 2005 por el Congreso del Estado? Y eso es de valorarse, eso es de atesorarse y es de reconocerse. Por eso lo expresaba yo en mi mensaje hace un momento, que gracias a ese respaldo de los poderes públicos del Estado, gracias al respaldo de las instituciones de seguridad del Ejército Mexicano de la Marina, pues hoy en ese trabajo coordinado con el Gobernador del Estado, la paz y la tranquilidad florecen nuevamente en nuestra tierra. Y eso es para reconocerse y eso es para atesorarse y eso es también para no bajar la guardia y seguir avanzando juntos la sociedad, el gobierno que me toca y me honro en encabezar y por supuesto quienes tienen a cargo la seguridad de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, que son el gobierno del Estado y la Federación. Sí, hoy por hoy los cabos tienen muchísimas virtudes, muchas bondades. Hoy los cabos representan prácticamente el 50% de la población de Baja California Sur. Hoy los cabos, además de ser uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, es el lugar en donde menos desempleo hay. Los cabos, perdón, los cabos más allá de sus bellezas naturales, más allá de su gran pesca, más allá de su riqueza gastronómica, más allá de los campos de golf, lo más importante y lo más bonito que tienen los cabos es su gente. Y a ellos de verdad que me siento muy honrado de poderlos representar y de entregarles los resultados que nos están demandando. Gracias por ver el video.